bienvenidos al canal moda y estilo el corte de pelo es la base de un estilo impecable y una apariencia hermosa esto vale para los dos sexos mujer y hombre dedican mucho tiempo en su apariencia y en particular en su corte de pelo peinado los cortes de pelo para hombres de moda se presentan principalmente para cabellos cortos debido a la conveniencia de tales peinados y su mantenimiento diario y sin complicaciones cosas que suena excelente aquí te mostramos la idea de corte de pelo para hombres espero que te estén gustando pero hay muchos hombres que eligen corte de cabellos originales el corte de pelo de cualquier hombre es ante todo una expresión de personalidad y por lo tanto es importante echar un vistazo a todas las variantes de moda y peinado de hombres que existe y que sería más adecuado a su estilo de ropa y a su actividad los peinados para hombres deberían ser muy cómodos y debería mantenerse fresco durante el calor cuando hablamos de peinado de modernos de hombres el mejor peinado que se nos viene a la mente es un raspado es un gran corte de pelo y posiblemente puede mantenerse cómodo pero también es un poco difícil de llevar no todo el mundo puede verse bien con un corte de pelo raspado al cero aquí te mostramos la tendencia primadera verano de corte de cabello masculino y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.